entonces este niño bien recibe dinero de los ingresos permanentes y no permanentes se traga la plata y paga con bonos para que paguen los próximos gobiernos lo que hoy está pagando con bonos, así le quiere pagar a la seguridad social, le quiere pagar las deudas que tienen con las clínicas y hospitales privados en las derivaciones le quiere pagar a Solca quiere pagar todo con bonos hasta construir una cárcel con bonos entonces es una política sana por favor pueblo ecuatoriano date cuenta de lo que está haciendo y encima va a dar una garantía que no es que le va a dar la plata al municipio de Huequil una garantía del estado para poder recibir un financiamiento y dice los vamos a fiscalizar ¿quién eres tú para fiscalizar ese tipo de uso de los recursos públicos? eso lo fiscaliza la Contraloría General del Estado entonces es un niño que piensa que le regalaron no el ejecutivo le regalaron el Estado le regalaron el país le regalaron todo cuando alguien va a comprar algún bien le cobran el 15% del IVA acaso la empresa puede decir no es que no le va a pagar el SDI porque esa plata la tengo este dato la necesito para pagar el agua potable necesito para pagarle la matrícula de mi hijo señores esa no es plata suya esa gente es retención esa plata es del SDI lo mismo los dineros de los gobiernos autónomos centralizados no son del gobierno central en ese porcentaje del 21% de los ingresos de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes eso no es del gobierno entonces lo chantajea al municipio de Huequilizote quiero pagar el 60% pero en bonos pero además sin vergüenzas porque se han dado a esto esta es la política esta es la política económica del gobierno respecto de los gobiernos autónomos centralizados y otras políticas más yo te pago lo que te debo en bonos y quiero pagar ese dinero en efectivo la firma del monte Sinaí nada más la garantía soberana si se va a dar la garantía soberana el otro sigue haciendo relajo si se va a dar si se va a dar se pasa insultando a todo el mundo pero vamos a fiscalizar también cada metro cada metro ¿por qué? porque es una obra gigantesca y lo que la gente no entiende es que toda garantía soberana le quita capacidad de endeudamiento al Estado si, así es la gente cree que es así nomás que firma un papelito ya, listo no si es que da una garantía soberana de 100 millones significa 100 millones menos que el Estado puede hacer obra directa o que el Estado puede pagar en ayudas económicas o en becas o en otras cosas eso de ahí hay que dejarlo bastante claro no es que el gobierno no quiere primero no es la obligación del gobierno dar una garantía soberana segundo si es que se la da es para que el GAT tenga la posibilidad de acceder a créditos en el exterior a ver el la garantía soberana la han dado todos los gobiernos especialmente a los gobiernos autónomos centralizados para que puedan para que puedan facilitar de esa manera la garantía de pago y de esa manera implementar proyectos importantes para las ciudades como es el caso de Monte Sinaí el tema de Monte Sinaí es un tema muy muy claro hay una zona en Guayaquil enorme descomunal que no tiene los servicios básicos de agua potable y alcantarillado y que el municipio de Guayaquil tiene que implementar tiene que dar esa salida y entonces primero primero no le quiere pagar al municipio de Guayaquil lo que le debe no pongamos lo que le debe porque no es correcto lo que tiene que pasarle ese dinero siendo que el gobierno es agente de retención voy a explicarlo el gobierno es un agente de retención de los dineros que recibe líquidos constantes y sonantes de los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes del estado de tal manera que el 21% de los ingresos permanentes tienen que ir a los gobiernos autónomos centralizados descentralizados y el 10% de los ingresos no permanentes tienen que ir igualmente a los gobiernos autónomos centralizados entonces esto lo manda el artículo 192 del cotada esto lo manda y el gobierno lo único que tiene que hacer es es nada más trasladar esto trasladar esto a a los gobiernos autónomos centralizados porque no es su dinero no es su plata entonces que le hace al municipio de Guayquil al municipio de Guayquil tiene que pagarle en líquido en contante y sonante lo que le debe como retención de los dineros de los dineros de fruto del artículo 192 de la ley del cotada y entonces que hace que hacen con el que hacen con el con el con el con este dinero que no se lo dan y lo que y lo que hace el gobierno es plantearle al municipio de Guayquil que le va a pagar lo que el estado recibe en efectivo que le paga el 60% en bonos eso eso es quitarle recursos al municipio de Guayquil y a las demás y a los demás gobiernos autónomos centralizados dinero que el estado recibe en efectivo y que no tiene por qué por qué disponerlos por qué malversarlos en otro tipo de actividades cada quien responde por su por las responsabilidades que tiene y el gobierno puede decir es que no me alcanza la plata yo no tengo para acá es tu problema ese dinero no es tuyo entonces primero lo afectan primero lo afectan al en este caso al municipio de Guayquil y segundo en una garantía soberana porque no es que el estado va a pagar ese dinero sino que de acuerdo a la normativa internacional es el estado el que tiene que dar esa garantía y entonces de acuerdo a esto qué es lo que hace que sencillamente da a entender como que es plata que ellos están dándole no es plata de ellos es nada más que una garantía pero luego comete otro dislate cuál es el otro dislate cuando él dice cuando él dice que van a fiscalizar acaso que él puede fiscalizar eso eso lo fiscaliza lo fiscaliza la Contraloría General de Estado y si es en base a un crédito internacional también el organismo fiscaliza lo que se está haciendo con con ese dinero de tal manera de que qué es lo que él quiere fiscalizar que quiere inventarse una norma que no la tiene para para estar encima del municipio de Guayquil entonces esto es importante artículo 192 del código orgánico de la nación territorial autonomía y descentralización cotada los gobiernos autónomos centralizados participan del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los ingresos no permanentes en el presupuesto general del estado tiene que pasarle yo pues siempre he puesto este ejemplo lo vuelvo a poner lo vuelvo a poner el ejemplo es exactamente como en el tema del pago del impuesto al valor agregado es exactamente igual una compañía una empresa cuando alguien va a comprar algún bien le cobran el 15% del IVA acaso la empresa puede decir no es que no le va a pagar el SDI porque esa plata la tengo este dato la necesito para pagar el agua potable necesito para pagarle la matrícula de mi hijo para señores esa no es plata suiza agente de retención esa plata es del SDI lo mismo los dineros de los gobiernos autónomos centralizados no son del gobierno central en ese porcentaje del 21% de los ingresos de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes eso no es no es del no es del gobierno entonces lo chantajea al municipio de Huequilizote quiero pagar el 60% pero en bonos pero además sin vergüenzas porque se han dado a esto esta es la política esta es la política económica del gobierno respecto de los gobiernos autónomos centralizados y otras políticas más yo te pago lo que te debo en bonos y quien va a pagar ese dinero en efectivo quien va a pagar claro que la gente puede negociar los papeles con un descuento porque esos papeles son castigados en el mercado bursátil con más o menos un castigo de un 20% si alguien le dicen te pago 10 millones en el fondo le están dando 7 millones le están dando 8 millones es lo que le están dando en el fondo entonces lo están castigando y el gobierno se queda con la liquidez le están castigando entonces esto es terrible esto es terrible pero aparte de eso quien va a pagar cuando esos bonos se efectivicen por parte de los que compraron los bonos que se van a negociar en el mercado bursátil en el vencimiento del pagaré porque el bono es un pagaré sencillamente quien va a pagar los próximos gobiernos entonces este niño bien recibe dinero de los ingresos permanentes y no permanentes se traga la plata y paga con bonos para que paguen los próximos gobiernos lo que él hoy está pagando con bonos así le quiere pagar a la seguridad social le quiere pagar las deudas que tienen con las clínicas y hospitales privados en las derivaciones le quiere pagar a Solca quiere pagar todo con bonos hasta construir una cárcel con bonos entonces es una política sana por favor pueblo ecuatoriano date cuenta lo que está haciendo y encima va a dar una garantía que no es que le va a dar él la plata al municipio de Guayaquil una garantía del estado para poder recibir un financiamiento y dice los vamos a fiscalizar quien eres tú para fiscalizar ese tipo de uso de los recursos públicos eso lo fiscaliza la Contraloría General del Estado entonces es un niño que piensa que le regalaron no el ejecutivo le regalaron el Estado le regalaron el país le regalaron todo entonces eso de ponerle coto pero el problema son los asambleístas que están con Parkinson generalizado porque les tiembla todo el cuerpo en el ejercicio de su función pública del Estado lo que la ha hecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!